¡Suscríbete al canal! Tenemos a Vidal en la banca, igual banca de lujo con Gareth Bale, con Robben abajo, un equipo muy interesante. Y vamos a comenzar estos octavos de final, vean nomás adelante, Ribery, Iberi, cara cortada, Bale y Ronaldo adelante nomás, un equipazo. Vamos a ver cómo nos va en este juego, Ronaldo, palo, palo de Cristiano Ronaldo, Royce, encuentra a Ronaldo, lo alimenta, Ronaldo, ¿qué va a hacer? Se mete por adentro, pégale papá, entre las piernas, pégale, gol, un gol de Cristiano Ronaldo, ¿qué le estás haciendo Vidal? Le vas a dejar un chupetón, chupetón. Qué golazo de Cristiano Ronaldo y nos vamos arriba muy temprano en el marcador y Cristiano Ronaldo de lujo, no puede definirla por arriba. Ronaldo, se quita uno, pégale maestro, gol, Cristiano Ronaldo de tres dedos, qué peligroso es este animal, este monster. Vean cómo le pega de fuera del área, brutal. Ronaldo del otro equipo, se quita uno, se quita otro, se pone a bailar, no se la pueden quitar. Neuer, Neuer nos salva y aquí le roba Messi, aguado con Messi, Messi, ¿qué estás haciendo, loco? ¿Qué estás haciendo, loco? No faltan a la clase. Vean ahí, Ronaldo, claro, aprendiendo de Messi, mutuamente se alimentan. Vean nada más, nada más la finura, ¿dónde la coloca Messi? Leo Messi, el defensa, vean nomás ahí, ¡se llegó! ¡se llegó! ¡Golazo, golazo leó Messi! Ronaldo, se quita uno, crack, tronan las caderas, Cotemiña, ¿de quién la aprendiste? ¡De cuau, qué jugada! ¡Péguenle! ¡Qué bonita jugada, delicatessen! Messi, se quita uno, recorte fantasma, se quita otro, pégale Messi, portero. Nada para nadie. La tiene Bale, para Ronaldo se está negando el cuarto. ¡Ronaldo, ¿qué haces? ¿De qué te vas a disfrazar? ¡Ronaldo! ¡Paul! Bajan del camión, marcan falta, no sacan tarjeta. ¿Quién le va a pegar? ¿Le va a pegar Bale? ¡No, papá, Ronaldo! ¡Pero del otro equipo, ponte ahí, Alaba, brinca! ¡Qué golazo nos acaban de meter! Nada que hacer para nadie. Alaba ahí brincó, yo creo que se estiró tantito ahí el cuello, no logró hacerlo. Minuto 90, se viene la noche, el 3 a 1 engañoso, maldito, maldito. ¡Messi, se acabó el partido! Se acabó el partido, duro encuentro. 3 a 1, y pues pudo ser trágico, del 4 a 0 estamos en un 3 a 1, que pudo venirse la noche. ¡Claro, runy, festéjalo! Y nos vamos a los cuartos de final, con este equipazo. Ya nomás, este cuate, Benzema, ahí Cagagua, Vidal, Callejón también por un lado, un equipo sólido. No tan atractivo como el anterior, el Tec Laguna viene con Toño. Vamos a ver qué dice la vida, qué dice la suerte. ¡Domba! ¡Domba! Por afuera, por afuera, Domba. ¡Vidal! ¡El globito sorpresa! No, no le salió, falta, faltó ángulo. ¡Cristeo Ronaldo, pégale! ¡Palo! Nada para nadie. ¿Diomba? 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 ¡Noyer! ¡Noyer, qué paradón! Nos está salvando un partido de ida y vuelta, tome y daca, tiki-tac. ¡Kareth Bale se va a meter! ¿Qué es eso? ¿Cómo la agarró? La agarró como un tipo del Venados FC. La tiene Domba. ¡Domba de taquito! ¡Pégale, Pogba! ¡El rebote! Nada para nadie, 0 a 0, minuto 60. Cristiano Ronaldo, pégale. ¡Rebotero! ¡Suerte! ¡Gol! Golazo de Cristiano Ronaldo, la suerte. Ahí nos está favoreciendo, nada que hacer para nadie. Ven ahí la jugada individual. Tres dedos. ¡Y bendito sea el rebote! ¡Venganos tu reino! ¡Pégale! ¿Qué es ese control? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿En qué momento nos empata Calleja? ¿En qué momento nos están empatando? Vean nada más. ¡Qué mala defensa ahí! Ni modo ni hablar. Messi. Messi se quita uno. ¡Pégale! ¡Le pegó feísimo! ¡Le pegó peor que Bozo! ¡Tiene Ronaldo! ¡Runi! ¡Runi! ¡Minuto 82! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Vean nomás ahí! ¡Vean ahí nomás el besito que le da de tres dedos! ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol, miau! ¡Miau, minuto 90! Y apenas arañamos la victoria. ¡Qué cuartos de final! ¡Durísimos, durísimos! Pero salimos airosos de este partido. Muy bien, Fiferos, vamos a ver qué sucede en las semifinales. En el próximo capítulo de esta New Beginnings Cup. Y recuérdenlo, Fiferos. Por un nuevo comienzo. ¡Fa la vida! ¡Suscríbete al canal!